Hola, hola amigos, buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren súper bien. Yo voy para la subasta del Rino Ruta 66, subasta totalmente pública, cualquiera puede venir a comprar, cualquiera puede traer su vehículo a vender, solamente necesita una licencia de conducir, que esté vigente, no importa que sea de su país, y en especial en esta subasta pública le aceptan el pasaporte. Pasaporte mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, costarricense, pasaporte de cualquier país. Si no está suscrito, lo invito para que se suscriba, para que siga viendo videos como este del día de hoy, con información acerca de cómo andan los carros, dónde puede ir a comprar, dónde están baratos, para que no le digan, para que no le cuente. Y pues bueno amigos, ya llegamos, miren. Esta es la subasta pública del Rino Ruta 66, aquí a mi mano izquierda están todos muertitos, vamos a darles una vuelta para que miren. Miren, de aquí desde este Ford son muertitos, hoy hay bastantes, ¿ve? Y enteritos, normalmente se le llaman pues que son muertitos porque pues muchos no prenden, no traen la llave, otros pues sí traen problemas mecánicos, otros están chocados y así. Pero yo les recomiendo también que se venga temprano porque los muertitos empiezan a pasar a las 9 de la mañana. Usted lo chequea aquí en la yarda, luego les tomo una foto ahí al número, que está enfrente en el parabrisas así como este, miren, X3. Y entonces ya va adentro y cuando pasan el X3, usted ya sabe a qué le está apostando. Y aquí saludando a mi amigo de Chihuahua, ¿verdad? Así es. Ya lo conocen, él ya es de la casa, él me trae unos quesos bien ricos. Un saludo a todos mis amigos menonitas de allá de México. Jimero. Jim C. Yukon fue la que les enfoqué, la número 3, miren. Vamos a ver en cuánto se va. ¿Cuánto? 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 Vamos a ver en cuánto se va. 500 dólares en llamada la Yukon, la que les enfoqué afuera, la X3. 500 dólares en llamada. Como pueden ver, amigos, también aquí venden canams, de repente sale uno que otro. Roquitas como pal jale. A veces también salen loncheras. Entonces, es de no perderse la subasta, pero pues yo entiendo que muchos viven lejos, pero los que pueden venir, vengan seguido porque siempre salen cosas de tren. ¿Qué tal este amigazo que viene desde Monterrey? ¿Primera vez que vienes, amigo? Sí, primera vez. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? ¿Muchos carros? Sí, mucha mercancía. Bueno, ¿vas a tratar de comprar algo? ¿Vienes por algo en especial? Sí. Pico, cerrado, todo. Claro que sí. Un saludo para Monterrey, en especial a don Nico. Autos Garza. Gracias. ¿Otros amigos de Georgia? Sí. ¿Y de México, de dónde? Yo soy de la capital. ¿De la capital y usted? Yo soy del Salvador. ¡Del Salvador! Un saludo a todos mis salvadoreños. ¡Salvadoreños! ¡Ay, no! ¡Y a todos mis mexicanos! Ya saben que les tengo mucho cariño a mis amigos salvadoreños. ¡Saludos! Hace un día me respondió un mensaje. ¿De dónde vienen? De Venezuela. ¡Venezolanos! Somos venezolanos del estado Táchira, la ciudad de la cordialidad. ¡Wow! ¡Un saludo! Pero vivimos en Dallas. Venimos manejando a las 4 de la mañana de Dallas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Un saludo a todos mis amigos que son de Venezuela. Aquí representándolos, esta hermosa pareja. Claro que sí. Gracias por los videos, porque gracias a ustedes que estamos por aquí. ¡Gracias! Otro amigo y seguidor vienen de Houston, Texas. Un saludo a todos nuestros amigos de Houston y de México. ¿Para dónde? De Guatemala. ¡De Guatemala! Son guatemaltecos. Son chapines. ¡Saludos! ¡Hola! ¡Gracias! 6, 1, 4. 6, 1, 4. ¡Vale! 1, 2, 2. Amigos, es muy importante que la rifa es solamente para dealers. Solamente para dealers. ¡Sí! ¡Ya está dentro! Como pueden ver, amigos, hay muchísima gente el día de hoy. Y ya que, pues, la semana pasada la subasta estuvo cerrada. Y creo que a eso se debe que hay tanta gente y hay muchísimos carros también. ¿Qué? Vendido por 3.200 el Jetta, era Jetta o no sé qué era, era un Volkswagen. Vendido por 4.800 el pollito, bueno amigos ya me vine del bullicio y de la falsa sociedad, miren aquí les voy a hacer unas tomas de más o menos qué es lo que se vende aquí en la subasta. ¡Vendido por 4.000 el Jetta, era un granito, bueno amigos ya me vine del bullicio y de la falsa sociedad, me vine del bullicio y de la falsa sociedad, miren los hace el que no me oye ver, ese es amigazo mi amigo Abdiel, cuando quieran echar feito con mi amigo Abdiel yo lo defiendo. Bueno pues como pueden ver ya va toda la gente tras la troquita, vamos a ver en cuánto se va, estas les gustan mucho no sé por qué, son bien cotizadas. la van a poner o la pusieron en luz roja, ¡hey! 2018. Whitey,oj au chico. que no se me interesa view. Parte 3.900, fucka 3,600 Fuck a hecka, fucka 3,200 That will you go, to five a que fire me come on Vendida por 16 mil ochocientos, 16 mil ochocientos. Por 1.12, 129 mil días. Vendeme de que un, porque no tienen los tres caminos del canal. Vendeme de que un. Vendeme de que un. Muestro amigo del canal se rajó en ultimo momento. Ya no le quiso dar otra bien. Bueno amigos les muestro un poquito de lo que se esta vendiendo el dia de hoy. aquí en la subasta pública ya que pues precios ya les he enseñado mucho lo que quiero que sepa que usted puede venir a comprar ese carro que necesita, no ocupa ser dealer con licencia de su país puede comprar con que esté vigente o pasaporte miren por acá hay una, ya saben que ando en busca de la de Nali, y que creen acá me encontré un atajo muy bonita y se las voy a enseñar miren esto es todo lo que está pasando el día de hoy si no me sigue en TikTok lo invito para que vaya y me siga porque ahí les subo videos de hasta 3 minutos con mucha información al igual que aquí miren esta es, la 2021 tajo está bien bonita amigos ya saben que ando en busca de la de Nali pero esta está bonita en cuanto se irá a ir vamos a prenderla uy que bella verdad y esta si miren trae su quemacocos miren que diferencia de enfrente hasta atrás miren chulada amigos amigos pero ahora el pero es que yo la quiero 2023 yo no la quiero 21 yo la quiero nueva nueva esta está bonita pero no como para mí y luego aparte la quiero Yukon pero pues si miren esta bien apantalladora Explorer Audi Kia Maxima Equinox Altima hey hoy vino mucha gente amigos muchísima gente porque acuérdense que la semana pasada estuvo cerrado y pues todavía hay mucha gente vamos a ir allá adentro a ver un poco más de precios y ya para no aburrirlos amigos voy a tratar a partir de ahora de hacer los videos más cortos de unos 15 minutos así es de que no se me asuste porque yo entiendo que mucha gente trabaja y a veces quiere aprovechar su lonche o cualquier ratito que tienen desocupado y a veces mis videos me paso duran hasta 30 minutos se pasa señora entonces pues los vamos a tratar de hacer más cortos y por una parte también está bien porque a mí entre más largo hey how are you miren este que bonito entre más largo también a mí me cuesta mucho editarlo a la hora de la hora entonces entre más corto queda más rapidito lo edito y más rápido se lo subo más contenido de menos minutos vendida por 13 mil dólares esta tropona la XLT por aquí ya se acabaron las líneas miren ya ya no quedó nada oh si todavía va a pasar esta híjole casi choca 4 mil vamos a ver por acá que hay de bueno todavía amigos en esta última línea que queda vigente todavía queda algo de gente ya les he comentado que la última línea siempre los carros se van a buen precio los venden los venden rand amigo 36,000 135 5 que 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 2014 vendido por $3,500 2016 Gran Caravan vendido por $3,000 vendido por $1,100 2012 ¿Qué tal este Toyota, amigos? Años 19 ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Luz verde ¿Tienes mi amigo de camisa rosita? Por ahí hay la camisa guinda ¿Aquí ya se salió? Se lo vendieron a mi amigo de camisa rosita por $1,100 $1,100 $400 ¡Va! ¿Qué tal este? 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 ¡Vamos, amigos! Abriel la va a agarrar por $3,300 ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a hablar por teléfono! ¡Ah! Abriel, $300 bien barata, año dos mil doce dos mil ocho, dos mil seiscientos, la jiqueta vendido por mil quinientos cincuenta la jiqueta, por qué tan barata terminó la subasta amigos y yo ya vengo con el patrón a manejar una que compró, qué compró patrón mira, bueno ya otra vez les voy a decir que me dormí, qué es una RAF4, es una Highlander ah Highlander, dándolos a todos, cómo la ven, salude patrón no, es que ando enojado conmigo mismo, por qué, porque no compré dos camionetas dijo que ya no iba a salir en los vídeos, que porque a lo mejor a ustedes no les gustaba, pero pues bueno, bueno, saludos a todos y ahorita vienen, compramos esta Toyotita 2005 casi no compro yo carritos viejos, pero cuando son Toyotas y me gustan, no los dejo ir así es de que nos lo dejaron en llamada, pero pienso que sí nos lo van a dar y ahorita luz verde y lo vamos a manejar así es que ya saben, el patrón con ustedes, aquí sigue en pie ya había renunciado ya había renunciado, ya no quería salir, pero le dije, no, pues si ya tienes tu público ya tienes tu gente pues sí, muchos de qué, a petición de ustedes amigos pues qué creen, nos invitó a comer otro amigazo que tenemos en la subasta, miren muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, no se les olvide suscribirse regalarme una manita y compartirle al compadre gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video